... ... ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Una, dos y tres! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Derecha, derecha! ¡Arriba! ¡Vamos, ven! ¡Vamos, ven, ven! ¡Vamos, ven, ven! ¡Édus! ¡¡Ontra, otra, otra! ¡¡¡Bien, cámbale! ¡¡Bien, cámbale! No pasa nada, no pasa nada Palo, 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 palo Alonso, llega Llega, a la lista uno Una izquierda Una izquierda En medio Una izquierda Una izquierda ¡Gente derecha! ¡Muy bien! ¡Mierda! ¡Cuidado, Pedro! ¡Halo, halo, halo! ¡Taja azul, eh! ¡Manito, manito! ¡Halo, hermanito! ¡Abre, abre! ¡Abre todas! ¡Venga, Ayuse! ¡Nani, Nani! ¡Venga, vamos! ¡Abre todo! Bien, Alonso, vamos hasta el final Vamos hasta el final, Alonso Coño, claro Bien, Diego Joder Lo mismo que la semana pasada Coño Muy bien, Giuseppe Vaya paz Muy bien Vamos a ver La afición más fiel Bien Bien Calle Viex 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 Ay Land ¡Vamos! ¡Finde la ventaja! ¡Vale, capenales! ¡Vamos, une y venga! ¡Cala abajo en un juego! ¡Cala! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buenísimas! ¡Arriba! 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 otra muy bien la activa venga vamos 6900 que bien vamos niño muy bien niño venga Alonso tuya bien Dani bien Dani y no pasa muy bien Bossa perdida 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 defensa defensa sube sube alas cuelga y bien niño va guardando venga placa placa venga placa placa bien Diego ahora salga ahora salga venga tu chacapeli venga tu chacapeli venga tu chacapeli venga 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 vamos Alonso venga 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 ¡Qué buena! ¡Qué buena, Pablo! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, Gonzá! ¡Abre, Frankie, ábrela! ¡Franchi, ábrela! ¡Muy bien, Antonio! ¡Muy bien robada! ¡Busca, busca, Alonso! ¡Bien, Gonzalo! ¡Venga, aplacaje! ¡Vamos, Dani! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Pablo! ¡Venga, Gonzalo! ¡Ventaja, Pedro! ¡Ventaja! ¡Ven, Gonzalo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, Gonzalo! ¡Ven, Gonzalo! ¡Guarda! 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 ¡Gol! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Venga, llega, llega! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien, Gonzalo! ¡Bien, bien! ¡7.900! ¡Que buena, Edu! ¡Vamos, Alonso! ¡Vamos, Alonso! ¡A ti ya no te paran, Alonso, vamos! ¡Bueno, bueno! ¡Aquirao! ¡Bien, Jusep! ¡Bien, Jusep! Espera, espera, Pablo, que te... Muy bien, niño ¡Estamos hurtados! ¡Aquirao! ¡Franculo! ¡Aquirao! 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 ¡Franculo! ¡Aquirao! ¡Bien, Juv风! ¡Vamalo! ¡Franculo! ¡Franculo! ¡Franculo, Pablo! ¡Franculo! 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 Pablo, el pase que has dado, coño Venga Muy bien, Gonzalo Muy atento, Gonzalo Amortado, busca, busca Arriba, coño Tres, tres, que buena, que buena Volvemos Volvemos Tres, tres, que buena Tres, tres, que buena Tres, tres, que buena Tres, tres, que buena Tres, que buena